¡Bienvenidos todos a Noticias con Atlas! ¡Buenas a todos! Soy Javi, también conocido como Atlas. Y os traigo las cartas que salieron tras la presentación de la nueva expansión de Salvador de Uldum. Han salido unas cuantas cartas, tampoco muchas, pero han salido en cuenta gotas. Y quiero comenzar a analizar primero estas cartas. Esta sería la parte de nuevas cartas. Uno. Por supuesto, el hecho de que yo sea el English Master. Ayuda mucho a traducir las cartas nuevas y así un poco acercaros incluso al mismo lore de las cartas. Carta de misión legendaria de Chamán. Corrupt the Waters, ¿vale? Corrompiendo las aguas. Es una misión de Chamán, cuesta 1, la tendremos al principio del turno de la partida, como todas las misiones. La utilizaremos y la misión consiste en jugar 6 cartas con grito de batalla. 6 cartas con grito de batalla realmente tampoco es muy complicado, yo creo, pero bueno, hay que ir haciendo. Y nuestra recompensa al conseguir este logro, esta misión, es cambiar nuestro poder de héroe, de crear un tótem, por Heart of Virnal. Corazón de Virnal, ¿vale? Que es una piedra, como vamos a la imagen, una piedra con un dibujo dentro. Pero bueno, tendrá su magia, ¿no? Su magia de Uldum. Por 2 manás, la activaremos y ese mismo turno todos nuestros gritos de batalla se activarán 2 veces. O sea que por 2 manás, es que es buena, todos los gritos de batalla se activarán 2 veces, es un muy buen poder de héroe. Hay mazos concretos relacionados con gritos de batalla por el puto espantagón, ¿vale? Así que habrá mucho juego en el tema de activar 2 veces un grito de batalla, ¿vale? Y por 2 manás, si tienes un buen combo, sin duda vale la pena. Embalming, ¿vale? Esto significa algo así como demonio momificado, ¿vale? Y además la imagen se refleja bien. 4 manás de brujo, un hechizo, destruye un esbirro, mete en tu mazo 3 diablillos inútiles. En tu mazo, en Yurdeque. Ya lo he dicho antes, lo digo después. En tu mazo, ¿vale? Es decir, por 4 manás, destruimos un esbirro y nos metemos 3 demonios de estos inútiles en tu mazo. Creo que es un 1-1. Aquí lo tenemos, es un 1-1. You are out of demons. At least there are always ims. ¿Vale? En plan, no tengo más demonios, al menos tengo esta mierda, los diablillos inútiles. ¿Vale la pena por 4 manás matar un esbirro enemigo, el que sea, y ocupar 3 espacios de tu mazo a la hora de robar por diablillos 1-1, diablillos inútiles? ¿Esa es la pregunta que yo os hago? Porque no sé la respuesta. Yo creo que dada la habilidad un poco del brujo de robar rápido y tal, quizás esta carta te puede salvar de alguna situación complicada, ¿no? Matando a algún bicho muy gordo. Pero bueno, ya se verá si en el meta nuevo que surja, esta carta realmente vale la pena, ¿no? Ocupando 3 espacios con diablillos inútiles. Al menos son demonios. ¿Puedes hacer combinaciones ahí, no? Earthquake. Esta me la sé. Terremoto. Terremoto. Pero 7 manás de chamán hace 5 puntos de daño a todos los esbirros y luego hace 2 puntos de daño a todos los esbirros. Es decir, tú haces Earthquake y se hacen 5 y 2. Esta carta es muy buena. Y diréis, ¿por qué hace 5 y luego 2 en vez de 7 de golpe? Porque, por ejemplo, te enfrentas a un Druida Tokens y pone lo de que todos cuando mueran salga un árbol 2-2. ¡Pam! Lo destruye a todos esos y luego los árboles también. Que tienes birros con escudos divinos, que a lo mejor son pequeñitos, ¡pam! Les quitas los escudos divinos y luego ¡pam! 2 de daño y los matas, ¿vale? Tiene unas formas, un tipo de combinaciones bastante chulas. La verdad es que me gusta mucho Earthquake, ¿vale? Quizás cuesta mucho, cuesta 7, pero su habilidad es única. Esto de hacer un daño y luego el otro para, ¿no? Lo que tenga de último aliento que salga un bicho, pues también matarlo. O incluso destruir lo que tenga escudo divino. Es muy curioso. Está muy chula. Ride the Sky Temple, ¿vale? Raidear el Templo del Cielo, ¿vale? Raidear como quien raidea una raid en el WoW, ¿no? Y me gusta porque dice el Templo del Cielo. Entiendo entonces que hay un poco de lore del tema de esa ciudad celestial donde está Alakir que vimos en el tour por Uldum. Así que a lo mejor vemos más cosas elementales del aire en el cielo o el tema de Alakir, etc. Así que pinta guay eso. Misión legendaria de mago. Vemos ahí al reino caprón Jackson robando unos pergaminos. Dice, misión, castea 10 hechizos, lanza 10 hechizos. Una vez lanzas 10 hechizos, ¿cuál es la recompensa? El pergamino ascendiente. Que asciende, no que desciende, que asciende. Es decir, cambia nuestro poder de héroe por este nuevo, tras la misión legendaria. Y lo que hace es, poder de héroe por dos manás, añade un hechizo de mago aleatorio a tu mano y cuesta dos menos. Es decir, tienes una provisión eterna de hechizos cada turno. Bueno, un hechizo por turno, pero cada turno puedes ir pillando un hechizo que encima te va a costar dos menos. Y para mago, eso es muy bueno y muy peligroso para el contrincante. Porque empiezas a hacer esto, que si un secreto, que si una bola de fuego, que si un no sé qué, te cuesta dos menos. Que el otro tiene poca vida, te da una descarga de escarchas, lanzas en la cara, lo matas. O sea, es una fuente de hechizos muy fuerte. Hay combinaciones con archimago antónidas, hay diferentes cosas que hacen este poder de héroe muy bueno. Y lanzar, dice, hechizos entre misiones, pam, pam, quizás no es tan difícil. Toma su tiempo, sin duda, tomará su tiempo. No llegarás en el turno tres a esto, pero se puede hacer. Weaponais wasp. Vale, abeja como vuelta a un arma, ¿no? Abeja vuelta a un arma. La vuelves al revés, solo un arma, ¿no? Tres manás de chamán, tres, tres. Grito de batalla, si tú controlas un lacayo en mesa, hace tres puntos de daño. Pues por tres manás, una tres, tres, que hace tres puntos de daño, es muy buena. Es muy buena. Vale, que es difícil quizás tener un lacayo en mesa, pero se puede hacer también. Así que si te haces un mazo de lacayos, esta carta es clave y le hace una carta muy buena. Eso sí, tiene que estar en el contexto de un mazo de lacayos, ¿vale? Y que esté bien la mesa. Biz... Abeja... Tres manás de druida. Elige a un esbirro. Esta carta me encanta. Es un hechizo. Elige a un esbirro, invoca cuatro abejas uno a uno y le atacan, ¿vale? Esto es como pegarle a una colmena, tío, que salgan las abejas y ataquen al enemigo que hayas elegido. De esbirro, cuidado, ¿eh? Y me gusta porque había visto algunos gameplays y se ve como, por ejemplo, un bicho que no tiene ataque, pues lo matan y se quedan las cuatro. Entonces son cuatro esbirros que tienes después, ¿no? Quizás para hacer un druida token, ¿va? Tienes más abejas. Hay diferentes cosas, pero me gustó mucho. Esto de que encima puedan quedarse las abejas, de que sean esbirros que elijan un objetivo y le ataquen. Muy chulo. Pero la verdad es que está muy guapa esta carta y me gusta mucho. Espero que os haya gustado el vídeo. Espero que haya sido informativo, que es lo más importante de unas noticias. Y habrá más, ¿vale? A medida que vayan sacando cartas, a la que haya un conjunto destacado, pues subiré un vídeo hablando de ellas, ¿vale? Y eso. Like si os ha gustado el vídeo, compartidlo, suscribíos. Y nos vemos en otro vídeo de streaming. Bye, bye. Pronto todos servirán al rey exánime. Oh, this is your crazy mother.